Música ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? En vísperas de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo en la República Argentina aquí estamos iniciando esta nueva edición de Universidad Informa este espacio histórico del Departamento Audiovisuales de la Universidad Nacional de Río Cuarto que tiene por objetivo claro poner en relieve todo lo que acontece en la dinámica institucional de esta casa de estudios Vamos a adentrarnos en lo que va a significar la realización de los títulos para saber de qué vamos a hablar en esta Universidad Informa Música Está en marcha la campaña de vacunación antitetánica para trabajadores es impulsada por la Secretaría de Trabajo de la Universidad La Facultad de Agronomía y Veterinaria reconoció hoy a trabajadores docentes y no docentes retirados fue en el marco de un acto del que tomaron parte autoridades, personal de las facultades y familiares Se realizó una nueva charla de filosofía en la ciudad en la misma, esta instancia que se promueve desde el Departamento de Filosofía se debatió sobre el pensamiento de Nietzsche Nueva publicación de Unirío Editora Se presentó anoche a Avellaneda y Roca Frontera y Poder, un libro de Sergio Daguerro Bienvenidos, vamos a comenzar con todo el desarrollo de los materiales que tenemos para compartir en esta jornada de viernes 23 de mayo con la concreción de lo que significa la puesta en marcha del plan de vacunación antitetánica para trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto Esta actividad es una más que se impulsa y promueve desde la Secretaría de Trabajo de nuestra Casa de Estudios Es Sonia Pico, integrante justamente de la Secretaría de Trabajo y coordinadora de este plan de vacunación quien nos brinda los detalles Bueno, desde el área de salud ocupacional perteneciente a la Secretaría de Trabajo se está realizando una campaña de vacunación antitetánica doble adulto, que consiste en antitetánica y disteria Esta campaña de vacunación se inició en el 2011 a través de un relevamiento de los diferentes puestos de trabajo que se realizaron dentro de la comunidad universitaria a los trabajadores que estaban expuestos a riesgos cortopunzantes De eso se diagnosticó que muchos de esos trabajadores no tenían el esquema antitetánico completo o muchos de ellos directamente no lo tenían Bueno, se inició esa campaña de vacunación y ahora lo que se está haciendo es ubicar a todos los trabajadores que comenzaron con esa campaña y completarle el esquema porque hay algunos de esos trabajadores que no lo han completado Entonces estamos completando el esquema con estos trabajadores y luego de terminar con todos los trabajadores que se inició la campaña en el 2011 se va a comenzar con una nueva vacunación doble adulto, antitetánica y disteria para la gente o los trabajadores que no han comenzado nunca con el esquema y que no tienen el esquema completo La vacunación es muy importante porque previene este tipo de enfermedades que están como reemergiendo nuevamente porque se están dando nuevos casos de personas que por ejemplo el año pasado han contraído el tétano Por lo general la gente tiene esa idea de que uno se contrae el tétano porque se pincha o se corta con un clavo oxidado o alguna chapa oxidada En realidad el tétano es una bacteria que está en el aire por lo general en la tierra, en el estiércol entonces penetra el organismo por una herida cuando la piel se rompe la bacteria ingresa y uno se contrae el tétano Adicciones ¿Qué estamos haciendo como sociedad frente a esta problemática? Será el eje del debate que se realizará en la universidad el 7 de junio Comenzará a las 9 en el aula 35 del pabellón 1 La entrada es libre y se otorgarán certificados Se desarrolló esta mañana en el campus un acto de reconocimiento para los trabajadores de la Facultad de Agronomía y Veterinaria que ya están retirados ya sea docentes, no docentes han participado de este acto distintivo para el agradecimiento a quienes dejaron buena parte de su vida en el ámbito de la Facultad de Agronomía y Veterinaria docentes, no docentes, retirados aquellos que están en funciones autoridades de la universidad también de la facultad y familiares le dieron marco a lo que significó este acto de reconocimiento para aquellos que desde su área desde su aporte han logrado enriquecer y hacer crecer a la unidad académica vamos a compartir las sensaciones lo que ha generado esta instancia en la Facultad de Agronomía y Veterinaria a partir de la palabra de la doctora Elena Fernández Un homenaje porque a todo el personal docente y no docentes de la facultad que se han jubilado y bueno, nosotros creemos que es importante poder hacer este homenaje porque en realidad las personas terminan el día que se van se les da una... a veces ni la resolución se la deben alcanzar y con todo el trabajo con toda la dedicación el esfuerzo que han hecho para que la facultad sea lo que hoy es porque en realidad las instituciones lo hacen las personas así que nos pareció una buena idea de poder hacer este homenaje y bueno, empezamos a trabajar en ese mismo momento tanto el secretario de extensión como Graciela Maldonado Mirta Carranza para decir algunos y bueno, todos hemos hecho algo como para que puedan venir y ahora lo estábamos recibiendo y todos están recontentos de hacer este recordatorio de su trabajo en la universidad Fueron más de 40 los trabajadores docentes y no docentes retirados que han recibido esta distinción por parte de la facultad de agronomía y veterinaria una forma también de agradecer esto de haber dejado buena parte de su vida en el ámbito laboral en este caso en el seno de la facultad de agronomía y veterinaria así estamos iniciando esta Universidad de Informa gracias por estar allí tenemos muchas más informaciones claro, después de la pausa Universidad Nacional de Río Cuarto Educación Pública Un camino para todos Hoy el que elige soy yo antes no podía elegir nada no habían dado ese derecho el derecho de elegir Universidad Nacional de Río Cuarto 49 carreras de grado y posgrado tecnología e infraestructura investigación científica trabajo directo con la comunidad docentes capacitados más de 12.000 graduados Universidad Nacional de Río Cuarto haciendo la educación pública para todos Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual podemos hacer entre todos una nueva televisión el programa Polos Audiovisuales busca fortalecer la producción nacional de contenidos para la televisión digital promoviendo la igualdad de oportunidades entre provincias y regiones materializando así el artículo 153 de la ley 9 polos audiovisuales regionales 40 nodos o unidades productivas locales 54 universidades nacionales 55 nuevos formatos televisivos 17 ficciones 38 magazines 20 micros para Acua Mayor 200 talleres de capacitación 2.500 personas capacitadas Con organización, participación, desarrollo, diversidad, equipamiento, investigación, talento y trabajo lo estamos haciendo más voces más capacitación más producción federal esto es Polos Audiovisuales esto es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y para Nacional de Río Cuarto. Se desarrolló anoche en las instalaciones de la Biblioteca Popular Mariano Moreno la segunda charla de filosofía en la ciudad que se impulsa desde el Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas. Esta es una iniciativa precisamente promovida por este departamento conjuntamente con el Centro de Estudios Filosóficos de la Facultad de Ciencias Humanas y también con la participación invalorable de los estudiantes avanzados y también de graduados de la carrera de filosofía que han tomado como propio este espacio. Un espacio que desde hace tres años propone versar sobre distintos ejes problemáticos que tienen que ver con la filosofía. Ayer se debatió sobre algunas consideraciones, reflexiones de Friedrich Nietzsche en el marco de la presentación del profesor en filosofía Pablo Olmedo. Hemos dialogado con Juan José Tomasini que precisamente representa a esa serie de alumnos avanzados que han tomado como propio este ciclo de charlas de filosofía en la ciudad y él nos da cuenta de la significancia que tiene precisamente este espacio para el Departamento de Filosofía. Bueno, este es el tercer año que se viene trabajando con clases de la filosofía en el centro de la ciudad que son organizadas por el Departamento de Filosofía y la intención es tratar de deslindar el ambiente filosófico como ese ambiente donde el pensador se encuentra totalmente apartado de la realidad porque para pensar la realidad hay que estar inmerso en ella. Así que la idea es trabajar problemas que tengan que ver con la filosofía en la que cualquier habitante de la ciudad pueda asistir y pueda dialogar e interesarse por toda la temática que abordan estas clases. La intención es justamente que cualquier persona tenga conocimientos en filosofía o no porque a decir verdad todos filosofamos al pensar pueda venir y acercarse y dialogar con algún profesor de la universidad acerca de algunas obras y de algunos temas que son de interés general. En la charla de hoy, que es la segunda clase, como bien decías, nos está acompañando el licenciado Pablo Almedo que es profesor y licenciado de filosofía en la Universidad Nacional de Río Cuarto recibió a nuestra universidad, que es docente también de nuestra universidad en la materia de filosofía e infancia y hoy el tema que aborda tiene el título del filósofo en el desierto giran en torno a pensamientos y reflexiones sobre la obra de Friedrich Nietzsche, que es un filósofo alemán nacido en el siglo XIX y es realmente muy interesante, así que le decimos a los que no pudieron venir que pueden visitar e incluso descargarse la temática de las clases a través del blog que es clasesdefilosofíaenacidad.blogspot.com o que pueden agregarnos al Facebook como Clases de Filosofía en la Ciudad para estar al tanto de las próximas clases que se van a desarrollar y para quedar en contacto con tanto los profesores como los alumnos porque la verdad que la filosofía aborda temas que nos competen a todos y que no hace falta estudiar filosofía para discutir acerca de eso. El próximo lunes a las 18 en el Aula Magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria se desarrollará una charla a cargo del profesor Armando Nilsson Organiza Centro de Estudiantes de Medicina Veterinaria Ya está entre nosotros una nueva publicación de Unirío Editora Se trata del libro del profesor Sergio Daguerro de la Facultad de Ciencias Humanas Avellaneda y Roca, Frontera y Poder Ese es el título de esta nueva publicación que emerge de un programa más integral de investigación sobre la región del Río Cuarto sus transformaciones históricas, económicas, entre otras variables Ayer se presentó este libro precisamente en el Instituto Superior Menéndez Pidal de la ciudad de Río Cuarto Su autor, el profesor Sergio Daguerro nos brinda un panorama de los lineamientos que giran en torno a esta nueva publicación de Unirío Editora El principio en lo que nosotros planteamos en esto es al dirigir la mirada a estos espacios de frontera hasta cierta medida rural, en cierta medida porque no eran grandes espacios urbanos o que uno pudiese decir hasta periférico sin embargo si uno se detiene en esa mirada y observa cómo se construye el poder desde este lugar y demás puede complejizar la historia nacional no es para borrar, sino para entrar en diálogo con otra historia macro y creo que muchas veces estas cuestiones no las tienen evidentemente la relación entre Avellaneda y Roca yo no la encontré en otro lugar entonces eso en principio con respecto a la historia luego lo que uno evidentemente creo que toda investigación lo que quiere es ser difundida porque el tema de quedarse entre y precisamente por eso hoy estamos en el Menéndez Pidal una institución que tiene carreras docentes y demás y nos interesaba también abrir para que se conozca esto y haya difusión porque después hay otras instancias los congresos o demás donde se debaten los historiadores los cientistas sociales y demás que son muy buenas pero hay que hacer como las dos cosas porque si no, si nos quedamos en un diálogo entre pocos que no se contribuye bueno, esta es la idea En Humanas están abiertas las inscripciones para el curso de posgrado sobre algunos problemas epistemológicos de la psicología del desarrollo y el aprendizaje tendrá lugar el 1 de junio informes al 46 76 46 7 de 7 a 13 Estamos en Universidad de Informa gracias por compartir este espacio de la Universidad Nacional de Río Cuarto tenemos más por supuesto para compartir luego, después de esta pausa Una universidad con compromiso social y voz pública Pensá en tu universidad Universidad Nacional de Río Cuarto La Universidad Nacional de Río Cuarto de la Universidad Nacional de Río Cuarto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video